Dicen que la venganza es un plato que sirve frío, y es que a quien no le gusta ver como sus personajes favoritos se cobran todas las malas jugadas que los demás les han hecho. Bienvenidos a Cine Números, yo soy Juan José y hoy te presentaré las 8 películas con las venganzas más extremas del cine. Vaya que las vamos a gozar. Comencemos. Número 8. Kerry. Stephen King se ha caracterizado por crear personajes complejos e historias que desafían todo lo que conocemos. Sus libros están llenos de pasajes y situaciones por demás perturbadores, aunque en este caso sí se voló la barra. No importa si ves la versión de los 70s o la de 2013, ambas películas nos cuentan la historia de Kerry White, una joven tímida y marginada por sus compañeros de instituto, sobreprotegida por su religiosa y fanática madre, y que desata el terror con su poder telequinético en el pequeño pueblo donde vive cuando es llevada al límite en el baile de fin de cursos. ¿Pero qué tanto pasó en ese baile para llevar la película a esta posición? Bueno, Chris, su bully número 1, decide avergonzarla de una manera brutal. Le deja caer litros y litros y litros de sangre de cerdo en frente de todos los asistentes al baile. Enfurecida por la humillación, Kerry desata sus poderes a diestra y siniestra, torturando y asesinando a todos los que alguna vez se burlaron de ella. Una intensa escena en la que los demás personajes por fin sienten, aunque sea por un momento, el miedo de Kerry ante sus humillaciones. Eso sí, te recomiendo ver la película de 2013. No es mejor que la dirigida por Brian de Palma, pero en ella, Kerry acaba con la canija de Chris de una forma memorable. Ambas están disponibles en Google Play. Número 7. Mujeres al ataque. En este conteo no todos serán sangre y sufrimiento. También hay lugar para las risas, tal y como en la vida misma. The Other Woman sigue a Amber, quien tras descubrir que su novio está casado, intenta recuperarse y volver a encauzar su vida. Pero cuando conoce accidentalmente a la mujer con la que le estaban engañando, se da cuenta de que tienen mucho en común. Y así su acérrima enemiga se convierte en su mejor amiga. Nada mejor que una comedia protagonizada por Cameron Díaz para pasar un gran rato. En esta ocasión, la venganza contra el marido infiel es más cómica que dramática. Incluye laxantes, bromas, hormonas, sí, hormonas, y una puerta de cristal. Ya me entenderán si ven esta película. No es una cinta que vaya a pasar a la historia, pero es muy divertida y te hará reflexionar sobre cómo la amistad puede surgir de las situaciones más inesperadas. Absolutamente recomendada. Disponible en Star Plus. Número 6. Má. ¿Quién diría que Octavia Spencer podría dar vida a una de las villanas más icónicas de los últimos años? Bueno. De ese calibre es el talento de esta carismática actriz. Una mujer solitaria invita a un grupo de amigos adolescentes a una fiesta en su casa. Sin embargo, la divertida velada tomará un rumbo diferente teñido de acontecimientos extraños. ¿Qué intenciones tiene esta misteriosa mujer? Aquí entre nos, las peores. Má, realmente llamada Sue, es algo así como una Carrie pero menos explosiva. Imaginemos que en vez de acabar con todos en la graduación, Carrie se hubiera guardado ese resentimiento durante años para planear una venganza de las grandes, tomando como víctimas a los hijos de aquellos que le hicieron daño. Bueno, eso es Má, una mujer que creció traumada por la humillación del chico más guapo de su preparatoria. Aunque tiene algunos clichés del género, incluyendo adolescentes estúpidos que caerán en las garras de nuestra protagonista, Má es uno de los thrillers más divertidos y estresantes de los últimos años. Octavia Spencer se luce como esta mujer tan dañada y hasta fue inspiración de fabulosos memes por su cinismo, que la llevó a atropellar, transfundir sangre de perro a un humano y hasta casi cortarle el orgullo a ese desgraciado que se burló de ella. Toda una fichita, disponible en Netflix. Número 5, Old Boy. De esta película también hay dos versiones, una surcoreana de 2003 y una estadounidense de 2013 protagonizada por el mismísimo Thanos, es decir, Josh Brolin, ambas igual de perturbadoras. Dai Su es un hombre corriente, casado y con una hija, que un día es secuestrado sin razón aparente. Durante 15 años permanece encerrado en una extraña habitación o cárcel completamente aislado del mundo, con una televisión como única compañía, al ser liberado en precarias condiciones físicas y mentales y tras descubrir la muerte de su esposa y su hija, estará dispuesto a todo. Sin nada que perder, su único objetivo será recuperarse para desentrañar el misterio y encontrar a su captor, que lo ha sometido a tan perverso experimento. Pero su pesadilla acaba de empezar. Todo inició porque Dai Su descubrió que Wu Jin Lee, un chico de su colegio, sostenía una relación incestuosa con su hermana, propagó el rumor y propició el suicidio de ella. Wu Jin comenzó a buscar venganza y vaya que lo logró, pues utiliza a la hija de Dai Su para que ambos se enamoren y así padre e hija tengan relaciones sexuales. ¡Santo Dios! Sin duda, una trama fuerte y poderosa que causó conmoción cuando fue estrenada, levantando todo tipo de comentarios, pero que con el paso del tiempo ha encontrado un público que la recuerda como una gran cinta. La versión original se encuentra disponible en Filmin. Número 4. El regalo. Ten cuidado con lo que haces, porque nunca sabes cómo la vida te piensa cobrar los errores del pasado. En The Gift, Simon y Robin son un joven matrimonio que busca un nuevo comienzo en la ciudad. Todo va como planeaban hasta que sus vidas dan un giro inesperado cuando se reencuentran con Gordo, un antiguo compañero del colegio de Simon. Esta sorprendente aparición hará que su tranquila rutina se convierta en una pesadilla. Gordo empezará a hacer misteriosos regalos a la pareja, desencadenando así una serie de acontecimientos que revelarán un terrible secreto oculto 20 años atrás y harán a Robin preguntarse si realmente conoce a su marido. La respuesta corta es no, no lo conoce. Resulta que Simon creó una historia falsa sobre Gordo, quien aparentemente fue abusado por un estudiante. El padre de Gordo se enteró de esta historia e intenta asesinarlo, provocándole un trauma del que no se puede desprender fácilmente. Lo más indignante del asunto es que Simon ni siquiera se arrepiente de lo que hizo, pero Gordo le hará pagar de la peor manera. Una inquietante y reflexiva cinta en la que no hay personajes buenos ni malos, solo las consecuencias de lo que decimos o hacemos sin pensar. Disponible en Prime Video. Número 3. Historias cruzadas. Mississippi, años 1960. Skeeter es una chica de la Sociedad Sureña de Estados Unidos que regresa de la universidad decidida a convertirse en escritora, pero revoluciona la vida de sus amigos y la de una pequeña localidad de Mississippi cuando se propone entrevistar a las mujeres negras que han pasado su vida cuidando a prominentes familias de la zona. Evelyn, el ama de llaves de la mejor amiga de Skeeter, es la primera en hablar. Para consternación de sus amigos de la cerrada comunidad negra, pronto más mujeres se atreverán a contar sus historias. En este camino se forjarán nuevos lazos y hermandades, pero no sin antes atravesar con esfuerzo y sufrimiento los cambios que llevarán a una nueva época. En The Hell, la venganza en cuestión sucede cuando Healy, la matriarca de una de las familias racistas de esta historia, despide a Minnie, su empleada doméstica. Esta última, en venganza, regresa con un pastelito de chocolate para hacerla pagar. Pero aquí entre nos, no era chocolate lo que estaba en ese delicioso y suculento postrecito. Si me permites un consejo, nunca hagas enojar a alguien que te cocine, pues no sabes con qué pastelito sorpresa te vaya a salir. Disponible en Star Plus. Número 2. Dulce venganza. A partir de aquí entramos en terreno peligroso. Los primeros dos lugares de este conteo incluyen venganzas estudiadas paso a paso, ambas muy diferentes entre sí, pero con el mismo grado de satisfacción para quienes las ejecutaron. Ice Pit on Your Grave nos cuenta la historia de Jennifer Hills, quien alquila una aislada cabaña en la montaña para escribir su última novela. Una terrorífica tarde, un grupo de hombres del lugar asalta la cabaña y violan a Jennifer, a la que dejan prácticamente muerta. Pero ella sobrevive y, consumida por la venganza, les devolverá sus actos atroces de una manera que nunca llegaron a imaginar. No solo la escena de la violación es absolutamente atroz, nos hace sentir impotencia por lo que sufre Jennifer, y al igual que ella, comenzamos a sentir un gran deseo de venganza por todos los que le hicieron daño. Afortunadamente, la revancha no solo es justa, también es brutal, y nos deja impactados al ver cómo los violadores son estrangulados, asesinados por cuervos, ahogados en lejía y castrados, entre muchos otros castigos que van subiendo de nivel mientras la película se acerca a su fin. Una historia absolutamente violenta que dejó traumados a muchos espectadores, pero que desgraciadamente refleja lo que muchas mujeres viven todos los días. Disponible en Stars Play. Número 1. Hermosa venganza. Nadie mejor para quedarse con el primer lugar que la hermosa y talentosa Carrie Mulligan, recién nominada al Oscar como mejor actriz por esta cinta. En mi opinión, ella debió ganar, y que además fue ejecutora de una de las venganzas más sutiles e inteligentes de los últimos años. En Promising Young Woman, Cassie tenía un brillante futuro por delante hasta que un acontecimiento inesperado truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece. Es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche, cazando depredadores sexuales y dándoles una lección. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado, vengándose de los culpables. Este es uno de los personajes mejor trabajados recientemente. Una protagonista que en su afán de venganza es capaz de arriesgarlo todo, literalmente. El abuso sexual que sufrió su amiga la marcó, y la indiferencia con la que todos actuaron terminó por sepultarla en vida. Debido a ello, y da un plan para hacer pagar al violador y a aquellos que se interpongan en su camino, aunque sean las personas en las que ella más confía. El final de esta cinta es demoledor, pues el plan de Cassie consiste en vengarse aun cuando eso termine con su propia vida, lo cual ocurre, desgraciadamente. Pero al menos se salió con la suya, ¿y de qué manera? Arruinando la boda del hombre que tanto daño les hizo a ella y a su mejor amiga. Aunque la crítica la amó, no tuvo un gran impacto en cuanto a espectadores se refiere, pero merece absolutamente la pena por todo lo que refleja de la podrida sociedad en la que nos desenvolvemos. Disponible para renta o compra en Prime Video. Después de ver estas películas, te aseguro que pensarás dos veces antes de meterte con la persona equivocada. Mi nombre es Juan José Cruz. Puedes seguirme en Twitter como arrobajuanjose-crz. Recuerda compartir este video con tus amigos, darnos manita arriba y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.